¿Qué es la enfermedad de Crohn? ¿Bien lo dije Fabiana? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Cómo sospechamos de esto y cómo llegamos a un diagnóstico en cada una de estas enfermedades? Bueno, la sospecha es un poco con los síntomas que hoy hablamos y también es importante comentar que muchas veces estas personas tienen síntomas intercurrentes. O sea, hay una época que tienen estos cuadros que normalmente se interpretan como una gastroenteritis, se mejoran, no terminan de estar muy bien, vuelve a aparecer otro cuadro parecido, peor o más suave y así en forma repetida. Por eso se tarda de llegar al diagnóstico porque son personas jóvenes y muchas veces impresionan, están muy bien por fuera, entonces no se profundizan los estudios. La sospecha es importante, estas gastroenteritis que no se terminan de resolver. Que a veces muchos lo pueden tomar como colonia irritable, tengo colonia irritable o llegar a un mal diagnóstico, desde casa digo, meterse en internet, buscar y quedarse tranquilos sin saber que puede ser algo más. Tal cual, eso sucede, es bastante frecuente por eso se retrasa el diagnóstico. ¿Y qué análisis se le pide a un paciente para detectar alguna de estas enfermedades? El análisis de sangre, en donde vamos a encontrar la repercusión que toda esta enfermedad crónica tiene, con anemia, baja de proteínas y demás, pero el método diagnóstico es por excelencia la colonoscopía, es decir, el estudio endoscópico donde se ve por dentro la pared del intestino y se puede tomar muestras, que son las biopsias, se analizan y uno puede llegar al diagnóstico. Hay otros estudios más, pero esto sería el gold standard. Perfecto. Y una vez que ya se diagnostica cualquiera de estas dos enfermedades de las que hablamos hoy, ¿es un tratamiento similar el que lleva cada una o la de Crohn difiere de la otra? ¿O qué tratamiento se sigue? Claro, hay tratamientos médicos. ¿Son de por vida? Son crónicos, son de por vida porque la enfermedad tiene épocas que solita se tranquiliza, que son las remisiones y épocas de brotes, pero el tratamiento se debe mantener en forma permanente así la persona se encuentre bien. Hay pastillas, hay comprimidos, hay medicación endovenosa, subcutánea, hay por suerte muchas cosas a disposición porque hay mucho avance en esta enfermedad y también otra herramienta a la cual a veces hay que llegar es la cirugía, que en muchos casos no es curativa, pero hay que utilizarla para bajar un poco la actividad de esta enfermedad. Hay mucha desinformación en la gente acerca de esto, de haber pasado quizás mucho tiempo antes de llegar a la consulta porque ya se le había hecho un hábito o pensaba que su organismo ya era así o llegaba con desinformación, no estaba tan informada quizás de lo que eran estas enfermedades particulares. No se conoce, estas son enfermedades... Claro, porque uno habla de crón y es como dice, ¿cómo? ¿Cómo? A ver. Claro, es una enfermedad de las que hoy se llama poco frecuente, son enfermedades raras, con una baja prevalencia, están en aumento en el mundo y donde más se da es en Europa y Canadá, son los países, y Australia los que más cantidad de casos se registran. Entonces, nosotros, la comunidad toda, es muy raro escuchar hablar de estas enfermedades, por eso las difundimos. Un poco para tranquilizar a quienes están viendo el programa, no es una enfermedad de todos los días, pero hay que estar atentos y también nosotros intentamos siempre la capacitación y detección precoz hacia los profesionales de salud que puedan detectar un caso cuando se presenta. Doctora, ¿y hay factores externos que influyen? Factores genéticos, por ejemplo, una mamá que lo tuvo, puede ser que su hijo, su nieto, también tenga alguna de estas enfermedades, o todavía no se sabe demasiado si hay factores externos, clima, estrés, o algunas otras circunstancias que influyan también. Porque siempre el intestino se habla, ¿no? Como que el aparato digestivo tiene mucho que ver con el estrés, con el nivel de vida, con estar de un lado para el otro, con angustias, con un montón de cosas. Sí, eso es importante, Cristian, porque muchas veces se toma esta enfermedad como psicosomática, y en realidad no es psicosomática, si bien el estrés es un factor adverso para la gente que lo padece. ¿Y la alimentación? Más allá de las pastillas que estuvimos hablando en la época, en la época, perdón, en la etapa ya del tratamiento, ¿tengo que llevar una alimentación diferente, un poco más sana, incorporar más frutas? No sé cómo... La alimentación va de acuerdo a si es una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, si está en brote, si está en remisión, si la persona está tranquila a su enfermedad y bien tratada, puede llevar una dieta absolutamente normal, si no hay que restringirle algunos alimentos en determinadas etapas. Y volviendo a que vos me preguntaste de los factores genéticos y estrés, sí, hay un factor genético propio, genético no siempre significa hereditario, no es que una madre por tenerlo se lo va a transmitir a su hijo. Bueno, es baja la posibilidad, es un 2 a un 3%, pero bueno, tenemos casos de familiares, hermanos o padre-hijo. Los factores ambientales son muchos los estudiados en cuanto al clima, alimentos y bueno, ninguno está absolutamente comprobado. Pero sí, el factor ambiental sin duda juega un papel importante. En nuestra región hay casos quizás muy severos, agresivos y bueno, está siempre planteada la posibilidad y factor de la erupción volcánica, si pueda tener algo que ver y demás porque en el resto del país no se dan casos, digamos, tan agresivos como vemos por aquí. Muy bien, Fabián, en un ratito seguimos dando más información, pero antes tenemos que ir al corte, sin antes volver al tema que tratamos la semana pasada, ¿eh? Es concientización acerca de hipertensión arterial. Como sabés, la Clínica Pasteur estuvo en un hipermercado del Alto de aquí de Neuquén Capital y también en el Paseo de la Costa brindando información, folletería y hablando con la gente, también tomándole la presión de forma gratuita y concientizando acerca de esto, ¿eh? De la hipertensión arterial. Y te vamos a mostrar algunas imágenes de lo que fue la jornada. ¡Gracias! 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 Clínica Pasteur te ofrece nuevos y modernos servicios en diagnóstico por imágenes. Nuestras potentes plataformas de resonancia magnética proporcionan imágenes en alta definición y una amplia gama de aplicaciones clínicas para adaptarse a sus necesidades. Clínica Pasteur. Centrados en el futuro. Centrados en el paciente. Para sentir a esta tierra, hay que echar raíces en ella. ¡Salud total! Medicina Prepaga y Obra Social. Clínica Doctor Roberto Raña. Con sus servicios de hematología, banco de sangre y laboratorios de análisis clínicos de última generación. Clínica Doctor Roberto Raña. 40 años de excelencia, trayectoria y calidad nos avalan. Semelar. Centro de Medicina Laboral. Somos una empresa dedicada a la salud ocupacional. Rioja 58. Semelar. Faque Chau Nacional de la Veja. Com Bishop, tu gente. El видно que explica. Y táct Ricardo Raña. Una empresa upload. Fue небольшai Russell. Raña Llegun Ross. Que sigues a trabajar. Juntas demandas para stronger participation. Tienes. Contra esquina l pixels. Tienes. Gracias por ver el video.